de la ciudad de Tijuana, Baja queridos amigos y amigas, ya está la vacunación a todo vapor aquí en Baja California, en Tijuana, específicamente, decirle sobre todo que acuda a los puestos de vacunación, no lo deje por favor al pendiente, ¿por qué? Sobre todo porque usted hoy tiene cinco puntos, estamos hablando de los adultos de los 50 años cumplidos, a los 59, ya se vacunaron los de 60, así que por favor haga uso de esta condición que tenemos hoy aquí, de la vacuna y sobre todo tenga muy en cuenta que usted, este grupo 50-59, hasta el momento, ayer le informé a usted después de la llegada de la vacuna y voy directamente con eso, tiene usted cinco puntos de vacunación, a ver si me acuerdo, déjeme ver, le voy a decir en este momento cuáles son exactamente y dónde están estos puntos de vacunación, de hecho hicimos una nota periodística, uno de ellos es la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California, en este caso es uno de los puntos que está, bueno, habilitado en su campus de Otay, Parque Internacional Industrial, ahí tiene usted la modalidad vehicular, puede usted llegar con su automóvil, formarse, entra, se lo aplican en su vehículo y a la zona de recuperación y adiós, el centro de gobierno, el centro de gobierno, el centro de gobierno que está en el Florido, es otro punto, segundo punto, en la carretera libre Tijuana-Tecate, kilómetro 26.5, modalidad peatonal, ahí llega usted caminando, se forma, le aplican su vacuna y vámonos, listo, la escuela primaria Miguel F. Martínez, igualmente también es punto para la vacunación, modalidad peatonal, el estadio Chevron, en misión de Santo Tomás, con río Eufrates, Infonavit Capistrano, es punto vehicular, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, prolongación Paseo de los Héroes, número 11161, zona urbana Río Tijuana, modalidad peatonal, ahí tiene usted UABC, centro de gobierno allá en el Florido, escuela primaria Miguel F. Martínez, estadio Chevron y la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, cinco puntos eficientes para usted, instalados desde las ocho de la mañana, la población de 50 a 59 debe acudir a recibir su dosis desayunado, con una botellita de agua, una pluma, si padece diabetes, hipertensión, u otra enfermedad, haber tomado ya su medicamento, y posterior a la aplicación de las dosis tendrán, es destinada a áreas de observación en los mismos sitios, donde mantendrá supervisión por personal médico capacitado, que le va a explicar a usted los posibles efectos adversos que podría presentar, y estarán pendientes de cualquier reacción adversa. La Secretaría de Salud mencionó que contará con el apoyo de las ambulancias en todos los sitios, elementos de la Guardia Nacional, en caso de requerir traslado de algún paciente al Hospital General de esta ciudad de Tijuana. Así, bueno, pues cumpliendo con usted, con muchísimo gusto, estoy revisando si hay otro punto, no solamente son cinco exactamente los puntos que usted puede utilizar, posterior a la aplicación de las dosis tendrá destinadas áreas de observación en los mismos sitios, donde mantendrá supervisión por personal médico capacitado, que explicará a las personas los posibles efectos adversos que podrían presentar, y estarán pendientes de cualquier reacción adversa. Ese es el tema. Hoy, fundamentalmente, revise usted que no haya ninguna circunstancia adversa. Posterior a la aplicación de las dosis tendrá destinadas áreas de observación, decía usted, la Secretaría de Salud menciona que contarán con el apoyo de ambulancia en todos los sitios, elementos de la Guardia Nacional, en caso de requerir traslado de algún paciente al Hospital General de esta ciudad de Tijuana. Y bueno, lo que le pedimos a la población, lo que yo le pido encarecidamente, es que mantenga el orden, no realice filas anticipadas, estimando que continuará llegando más remesas de vacuna en los siguientes días para continuar inmunizando a la población de este rango de edad. Se recomienda a las personas llenar su registro previo en la página bajacaliforniasalud.org, diagonal, vacuna COVID-19, diagonal. Así que, bueno, en ese sentido, agradecer a la Secretaría de Salud que nos ha estado informando. No hay ningún contratiempo de suyo comentarle también específicamente que dentro de la información más importante, la información que comenzó al filo de las nueve de la mañana en el centro de gobierno, precisamente, la información que nos brinda la autoridad, ya se refirieron precisamente a este tema. El doctor Pérez Rico, aquí estoy sintonizando ya en este momento para pasar a usted el pormenor de lo que se dijo esta mañana alrededor del inicio de la vacunación. Bueno, ya me adelanté, ¿no?, desde ayer para decirle a usted que ya llegó finalmente el biológico. Sepa usted que tuvimos un problemita, un problema relativo a las autorizaciones, un problema que ya fue superado afortunadamente. Y, bueno, no hay que ver atrás, hay que ver hacia adelante. Esto dijo Pérez Rico esta mañana. Vamos con él en este momento. El estado de Baja California, por parte de la Secretaría de Salud, le haremos el informe COVID-2019, siguiendo la estrategia, cuídate por lo que más quieras. Estará de dos partes, informe general COVID-2019, y la segunda parte, vacunas. Muy importante, el día de hoy, Baja California amanece con la vacunación de 50 a 59 años en la ciudad de Tijuana, en cinco puntos precisamente en la ciudad. Escuela Primaria Miguel F. Martínez, la Preparatoria Lázaro Cárdenas, UABC Campus Otay, Estadio de Todos los Chevron, y Centro de Gobierno Imos. Acudan si usted tiene 50 a 59 años, ahí los vamos precisamente a vacunar. Lo único que ocupa es presentar su comprobante que tenga algún tipo de CURP o alguna identificación para precisamente registrarlo. Pero si tiene su comprobante en el registro de la plataforma de la Secretaría de Salud de Baja California, lo podemos escanear y rápidamente se va a su domicilio. También muy importante señalar, si usted tiene 60 años o más, acuda a estos puntos de vacunación. Cada uno de estos puntos tendrá precisamente la vacuna Sinovac, segunda dosis, para la aplicación de 60 años o más, segunda dosis. Todos los puntos tienen un módulo de vacunación Sinovac para 60 años o más y 50 a 59 vacuna Pfizer. Iniciamos el reporte del día de hoy, 15 de mayo del ejercicio 2021. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? De lo general o particular, ya llegamos a 160 millones 813 mil casos confirmados acumulados en lo que va a esta pandemia, 10 millones 483 mil en los últimos 14 días, lo que representa este 7% y no ha disminuido de los continentes que siguen ganando recientemente casos que están dándole gasolina a estos últimos 14 días. Bueno, ahí está el tema de Brasil, sobre todo, que tiene una estadística de 76 mil 692. ¿Qué casos acumulados? No. Nuevos casos. Nuevos casos, ya suman su estadística 15 millones 359 mil 397 personas infectadas allá. Es el país número dos, pero el ritmo de contagio está a todo vapor. En los Estados Unidos, Estados Unidos ni siquiera aporta el mismo número de casos que Brasil. Decía usted, aportó 76 mil, Estados Unidos 37 mil. Lleva a Estados Unidos un total de 32 millones 681 mil 787 casos. Es impresionante. Tres, 32 millones 681 mil 787 casos en tercer lugar en América y esta Argentina. Argentina, con 3 millones 215 mil. Colombia aporta 3 millones 48 mil. Perú, 1 millón 865 y Canadá con 1 millón 305. Obviamente allá en Asia, uno de los países que más aportan el número de casos en este sentido, es fundamentalmente la India con 24 millones 46 mil infectados. Así que, bueno, me parece importante. En Europa, Francia está a la cabeza con 5 millones 747 mil. Pero mire, revisando todos los países del mundo, si usted ve Irán, por ejemplo, en el Medio Oriente, la aportación de casos llegan a ser 14 mil. En este sentido, decirle a usted que la tasa de reproducción de la infección es impresionante en Brasil. Decía usted, aporta 76 mil 696 casos. Un tema del ranking que lo pone desafortunadamente en el número uno en torno a los contagios, no así a la propagación del virus. Repito, los contagios en este país brasileño. Bueno, yo me quedo con lo que esta semana nos dijo el representante de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Interna de la Embajada de Estados Unidos en México, que ya nos decía precisamente que hay una luz en el túnel para la apertura de los cruces no esenciales. Sí, ante las dificultades que tenemos, pero sí ante la vacunación hoy de este grupo etario de los cincuenta a los cincuenta y nueve y después seguirán los de los de cuarenta a cuarenta y nueve. El grueso de población donde se ubican los que más se contagian allá por las personas de treinta será en este sentido muy importante. La aportación de la vacunación en los Estados Unidos está disponible, por supuesto que la puede usted comprar, desde luego. Así que, bueno, voy con el caso de la vacunación de adultos mayores, esto dijo el doctor Pérez Rico esta mañana. Vamos a escuchar. Aquí lo tenemos. Ahí está. Bien, pues ya llegamos a doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cinco adultos mayores de sesenta años con una vacuna, un escudo, un esquema de vacunación de COVID dos mil diecinueve. Doscientos veintinueve mil treinta y cuatro de ellos ya con esquema completo, dos dosis, esquemas completos, ya con su escudo completamente intacto y listos para seguirse cuidando y cuidarnos a todos. Estos son los adultos mayores. Pasemos a la que sigue. Veamos precisa. Regresamos una anterior, por favor. Estos son precisamente las vacunas que se aplicaron el día de ayer, cinco mil setenta y tres, cuatro mil doscientos sesenta y ocho fueron de segunda dosis, ciento cinco primera dosis en los diferentes precisamente módulos de vacunación de alta eficiencia. Pasamos a la que sigue. Esto es lo que está disponible el día de hoy, cincuenta y seis mil cuarenta y siete vacunas el día de hoy en nuestro territorio. Pfizer, Tijuana, cuarenta y cinco mil seiscientos treinta. Hoy se vacuna cincuenta años o más en ese municipio y las vamos a poner. También se vacuna Sinovac en Tijuana ocho mil ochocientos siete, segunda dosis adultos de sesenta años. El resto de las vacunas se sesionará al Cueva para determinar que AstraZeneca, estas personas precisamente de su segunda dosis, ya no han acudido, no se no los podemos localizar o simple y sencillamente ya no se la quieren aplicar, serán redistribuidas a primeras dosis y CanSinovío, el escenario es que vamos a vacunar personas postradas con esta vacuna. Pasemos a la que sí. Antes de pasar a la siguiente gráfica que presentó esta mañana el doctor Pérez Rico, a veces pienso que las gráficas que presenta son muy rápidas. Hay que tomar en cuenta que en su presentación en internet el tiempo no cuesta. Por lo tanto, podríamos darle mucho mayor énfasis a los detalles de esta información. Lo que acaba de comentar es sumamente importante. Es decir, no es cualquier cosa. Aquellos adultos mayores que se vacunaron y que básicamente, en Sinovac, claro, por supuesto, hablo de los de sesenta y más, y que de pronto ya no quisieron regresar. Bueno, es a su costo y riesgo. Obviamente, el presidente de México lo ha dicho, nada por la fuerza, todo con la razón. Bueno. Pero no hay más tiempo. Después de este fin de semana, si usted no se puso su segunda dosis, van a ser redistribuidas en otros adultos, vamos, en otros grupos etarios, porque además la vacuna tiene una fecha de caducidad, uno y dos, no se puede estar congelando y descongelando. Recuerde que el tratamiento de esta vacuna, para que usted lo sepa, no es como, bueno, pues aquí están sesenta aspirinas y tenemos un año o dos o cinco, para que se las tomen, no, acabo, son sales. Estas no son sales. Es un biológico activo, atenuado, por supuesto, pero desde el punto de vista de la biología, la vacuna está viva y, claro, tiene una fecha de caducidad. En este momento, en Baja California, se está administrando la vacuna Pfizer, en esta ciudad de Tijuana, para los adultos que van por la primera dosis, esta Pfizer, la vacuna que se desarrolló en el mundo, una de las primeras vacunas, vamos, Sinovac es China, una vacuna que básicamente se aplicó tanto en Tijuana como, vamos, en Ensenada, en Rosarito, Cancino, una cierta dosis de Cancino llegó a Tijuana, que es una sola dosis, por cierto, fue aplicada en maestros, fue aplicada en el sistema penitenciario, número importante de dosis que habrían sido proporcionadas y, bueno, la totalidad de Cancino que llegó aquí fue finalmente utilizada. Quiero decirle a usted que haga caso de la recomendación para irse a vacunar. Voy con la tabla, continúo con lo que dijo esta mañana el doctor Pérez Rico. Hoy, ¿dónde vamos a vacunar? UABC, Otay, Estadio Chevron, estamos vacunando también en la preparatoria Lázaro Cárdenas, en el centro de gobierno Imos y en la escuela primaria Miguel F. Martínez. Muy importante, en estos módulos estamos vacunando en la ciudad de Tijuana 50 años o más y adultos mayores de 60 años o más con Sinovac segunda dosis. Muy importante, por favor, acudan a estos módulos, los estamos esperando. Si el día de hoy vamos a estar vacunando de 8 de la mañana o empezamos a vacunar de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde o lo que se termine la vacuna, lo que llegue primero. Pasemos a la que sigue. Este es el estado para los adultos mayores de 60 años. Lo amarillo es precisamente AstraZeneca, en el sur profundo Bahía Mexicali, Pfizer es el centro del estado y Sinovac es la zona de 10. Estamos a punto de cerrar Tijuana ya con segundas dosis, adultos mayores de 60 años y terminar este grupo y pasarnos al siguiente, focarnos sobre ese grupo, terminar 50 y 59 en nuestro estado y pasarnos al siguiente grupo. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que queremos hacer. Pasemos a la que sigue. Ahora veamos la vacunación COVID-19 en adultos de 50 y 59 años. ¿Cómo vamos? Si afortunadamente hoy la reiniciamos en el estado, 65.295 adultos mayores de 50, perdón, adultos de 50 y 59 años han sido vacunados, 30.000 en el Senado, 21.000 en Rosarito, Tecate 8.000 y San Quintín casi 5.000. Pasamos a la que sigue. Veamos dónde vamos a estar vacunando nuevamente. UABC Otay, Estadio Chevron, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Centro de Gobierno y Escuela Primaria Miguel F. Martínez. ¿Por qué se repitió esta diapositiva? Muy sencillo. Porque la anterior era de 60 años o más, esta es 50 años o más. Ambos grupos se están vacunando en Tijuana hoy simultáneamente en los mismos puntos. Hay un módulo por cada unidad vacunadora para adultos mayores de 60 años, Sinovac, segundas dosis. Pasemos a la que sigue. Estos avances que llegamos precisamente en relación a adultos mayores de 50 y 59 años y mañana te pondremos la gráfica de Tijuana en relación a cómo nos fue el día de ayer. Vámonos a la que sigue. Ahora vemos qué es lo que pasó en precisamente estos centros y módulos de vacunación y testimoniales de las personas. Bueno, pues ahí están los videos que presenta la Secretaría de Salud. Nosotros en este momento, a través del programa, creo que hemos cumplido a cabalidad informándole de esta importante actividad respecto a la vacunación. Son en este momento las 10 de la mañana con 19 minutos. Tengo ya las primeras gráficas de los adultos mayores que han llegado hasta el gimnasio de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Como usted sabe muy bien, él acaba de comentar, es peatonal. La gente llega, se forma, ahí va avanzando. Todos con su cubrebocas, su hoja de registro. Es muy importante. Sáquele copia. Por favor, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, la guarida de los jaguares, está presente. Quiero decirle a usted algo. No hay fila en este momento. Digo, tres, cuatro personas para ingresar. Creo que este grupo es un grupo más ordenado. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero hay que reconocerlo. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, muy ágil. La edad de la gente agiliza el hecho del desplazamiento. ¿Verdad? El gimnasio es para esperar, la espera de la observación después de haber sido aplicada la vacuna. Pasan a la zona del gimnasio. Ahí tienen sana distancia. Hay un sitio para caminar y para salir. Sin problema alguno. Veo que podría ser, en este caso, uno de los grupos etarios más ejemplares en la aplicación de la vacuna. Por favor, tenga usted en cuenta esta situación. Es sumamente importante. Sumamente importante el orden. Creo que para el otro grupo, para mis amigos de los 60, 70, 80, es comprensible a esa edad que uno, bueno, pues, se le olvide un documento, que no entienda dónde está, que necesita acompañamiento, que tenga problemas de movilidad. Es normal. Es totalmente comprensible. Pero me da esperanza, por supuesto. La prepa Lázaro Cárdenas es un ejemplo de la aplicación de la vacuna. Con orden. Lo voy a poner en letras mayúsculas. Sin espera. Tal vez si usted esté ahí, podría decirlo. Yo desde aquí, desde la estación, puedo verlo. Bueno, no tengo tanta buena visión. La preparatoria federal Lázaro Cárdenas es hoy un ejemplo de la aplicación de la vacuna. Con orden. Sin espera. Bien. Voy a decirlo abiertamente. Por la organización. Y la participación. De los adultos mayores. De 50. A 59. Según tengo entendido, ahí se aplica. La vacuna. Pfizer. Punto. Lo publico en este momento. Se lo envío a todos mis amigos que en este preciso instante nos están viendo o acompañando a través precisamente de las páginas de Diario Tijuana. A través de las páginas de... Bueno, a través de esta estación, por supuesto, donde tenemos la oportunidad de comunicarnos con usted, como siempre, con muchísimo gusto. Esto ya lo compartí. Vea usted ahí las imágenes en Facebook. Se lo acabo de pasar con muchísimo gusto. Y bueno, qué bueno. Yo creía, por supuesto, que podría haber largas filas, pero en este caso es un verdadero ejemplo. Creo que tanto la organización como la sociedad está aprendiendo. La sociedad, la organización, nosotros hemos estado aprendiendo paulatinamente. Bien, voy a ponerle aquí todo un éxito. Después de tantas peripecias, ¿eh? Ahora, para mis amigos que me están escuchando en este momento a través del WhatsApp, con mucho gusto le comparto a usted la información que en este momento me está llegando. Es información inmediata, es información de este instante prácticamente y que, bueno, pues de alguna manera podría orientarle a usted para que logre su objetivo. Es sabadito, ¿verdad? Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Programe su vacuna con anticipación. Y esté en observación, ¿eh? Porque tengo el reporte de algunos amigos que me dicen que han tenido algún tipo de repercusión. Así que, por favor, téngalo usted muy, pero muy en cuenta. Y vamos, no deje usted que pasen, que pase el tiempo, que pasen horas sin estar observándose. Así que, bueno, no nada más es la aplicación de la vacuna, sino mantenga usted su sistema inmunológico al 100. Mantenga usted su sistema inmunológico al 100%. Es lo que nosotros, desde luego, le recomendamos. Y, sobre todo, manténgase también hidratado. No, vamos, no se aísle. Ya me aplicaron la vacuna, me voy solo, yo a mi casa y estoy. No, esté usted con familiares. Es lo que más nos ha... Nos ha estado insistiendo la autoridad. Y, bueno, ahí está entonces el tema. Son las 10 de la mañana con 26 minutos, si le parece a usted, mientras continuamos con la información. Hacemos una pausa. Está usted en Mesa Informativa. Ya regreso con mucho gusto con usted. El Florido desea un feliz día a todas las mamás. Tierra y muslo de pollo, 24.90 kilos. Papá Rousseff a gran ley, 10.90 kilos. Ahora también puedes hacer tus pedidos por WhatsApp al 664-386-9475. Yo he probado la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue que me encontré con la pera, que fue con lo más me está adicto a los 17. Empecé a consumir, ya fue eternamente y es donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexaban. Se lo llevaban a la fuerza. Lo tenían que someter. Y tiene temor de regresar la cárcel para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. En México la vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. El personal educativo en todo el país la recibe durante abril y mayo. Aquí estaremos más cerca de regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos. Pronto será tu turno. Infórmate en coronavirus.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Decisión de los políticos de Morena. Gastar poco en la pandemia. Consecuencia. México es el país donde más médicos y enfermeras han fallecido por falta de batas, guantes, caretas y cubrebocas de calidad. Va por México. Quiere un país con todos los enfermeros y médicos vacunados y con seguro de vida. Vacunas para todas y todos los mexicanos sin que los políticos de Morena te la quieran condicionar a cambio de tu voto. Ponlo en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos de la coalición va por México. Hoy, las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solamente. Fue el parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Va por ti. Va por tu familia. Vota por la coalición Va por México. Ponlo en alto a Morena y a la destrucción de México. Vota ERD. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esta es nuestra visión. Visión Ángeles. En Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles. Porque sus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. 635-1841 USA 619-869-9988 El Florido desea un feliz día a todas las mamás. Limón mexicano 21,90 kilos. Frijoletre fritos la sospeña de 430 gramos, 8,90. Ahora también puedes hacer tus pedidos por WhatsApp al 664-386-9475. Soy Jorge Ramos. Cuando fui presidente municipal tuve la oportunidad de resolver las necesidades de esta ciudad. Y la seguridad pública de nuestra familia siempre fue mi prioridad. Hoy nos han arrebatado lo que con tanto trabajo logramos construir. Nuestra tranquilidad. No lo vamos a permitir. Por eso decidí regresar, para traer la seguridad para todos. Hoy no represento partidos. Hoy más que nunca represento a la gente. Jorge Ramos, candidato a la alcaldía de Tijuana por la coalición Va por Baja California. Vota por PAN. Gracias por el su permiso. Saliste para ayudar a otros. Doctora Ruiz. Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya que todo esto sucede. Saliste para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita. Que se vaya bien. Saliste por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. Y de... Habla Mario Dolgado. Por primera vez en muchos años, tenemos un presidente honesto. Gracias a que tú te decidiste a votar por un cambio verdadero. No somos más de lo mismo. Se acabó la robadera de los corruptos de siempre. Ahora los recursos se destinan a las pensiones de los adultos mayores. A las becas de niños, niñas, jóvenes y a garantizar la salud. Te necesitamos para seguir haciendo historia. Este 6 de junio, que nadie se quede en casa. Salgamos a votar con alegría porque la transformación va. Estamos haciendo. Pues ya sabes quién. Vota por la gente los diputados federales de morir. Dicen que en esta elección solo hay de dos copias. Una que sabe a PRI, a FAN y una pizca de PRB. Sabe a rancio, a corrupción. Otra que tiene ingredientes de morena, como macedonio, un verde bien quemado y la mano del vestido. Se ven diferente, pero saben a lo mismo. Lo bueno es que puedes elegir una nueva. Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana. Atrévete a probar algo nuevo. El futuro está en tus manos. Movimiento ciudadano. Movimiento ciudadano. Movimiento ciudadano. Movimiento ciudadano. Movimiento ciudadano. Y recibes tantas almas como una bendición Y recibes tantas almas dentro de tu corazón Y recibes tantas almas como una bendición Ay, mi padre es mi bella de corazón Y recibes tantas almas como una bendición Nuestra cara almas dentro de tu corazón Y adentro de tu corazón Y recibes tantas almas como una bendición Y recibes tantas almas como una bendición Ay, mi padre es mi bella de corazón Ay, mi padre es mi bella de la nación Queridos amigos y amigas Todo lo que somos se lo debemos a los maestros Y definitivamente decirle a usted que yo tengo en muchos de ustedes Quiero agradecer mucho a todos mis maestros Este es un programa de agradecimientos Me dicen, ay, tú agradeces mucho Y creo que me falta, claro Si pudiéramos agradecer todo lo que nos dan nuestros amigos, nuestros padres Esta ciudad Cambiaríamos en pocos meses Esta es la visión que tenemos alrededor del mundo Mire usted, el Día del Maestro es una festividad En la cual se conmemoran las personas que se dedican a la enseñanza A estudiantes, a ofrecerles a los estudiantes de manera profesional el aprendizaje A comienzos del siglo XX, como resultado de las políticas públicas De universalización de la educación Surgió la idea de conmemorar la labor docente Diversos estados establecieron días especiales dedicados a honrar al maestro por su labor A la maestra En 1943, la primera conferencia de ministros y directores de educación De las repúblicas americanas celebradas en Panamá Propuso una fecha unificada para todo el continente Eligiendo el 11 de septiembre En México se celebra precisamente este día 15 de mayo Quiero comentarle a usted que el maestro Hoy que lo estamos celebrando y que le mandamos felicitaciones ¡Felicidades maestro! Se encuentra incompleto Porque teniendo grandes capacidades y vocaciones para dar clases Está en casa Algunos en la escuela, sin alumnos Porque en Baja California Como en el resto De algunas otras ciudades Todavía no Nos hemos puesto de acuerdo ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Se hará el regreso De los niños? Se puso como meta Vacunar a los maestros Ya se vacunó Se puso como meta El establecimiento de medidas de seguridad Grandes directores Me consta Como en el Instituto Ramiro Colve Están más que prestos Para el establecimiento Ya lo hicieron de sus protocolos Pero no pueden abrir Es impresionante Ya tenemos la vacunación de los adultos De los 50 a los 59 Y no pueden abrir Ya se dijo De la gran afectación psicológica En los jóvenes No sabemos qué va a pasar Con esta generación Y no pueden abrir Ya se mencionó Que hay voluntad Del gobierno de Baja California Siempre ha sido así Y no pueden abrir Ah, pero en comparación Diría yo En descargo del Día del Maestro Porque si los queremos celebrar Para ellos Yo creo que lo mejor Sería estar frente al pizarrón En la clase Ya sea electrónico Pizarrón blanco O pizarrón de tiza Como los que acostumbramos Los que acostumbramos a aprender Eso sería una buena manera De celebrarlos La Organización de las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia y la Cultura Está totalmente de acuerdo En el regreso Es urgente Los Estados Unidos Ya lo están haciendo Y nosotros Nos estamos quedando atrás En el tercer mundo Ojalá Y que el sistema educativo La Secretaría de Salud Me haga Que me trague mis palabras Cuando la próxima semana O en dos semanas más Ya esté abierto Se supone que hay Escuelas piloto Que están operando Yo no sé Cuáles son Dónde están Pero sí es muy importante Decirlo abiertamente Urge La apertura Del aula El regreso De los chicos A la escuela Ya es el momento Lo digo En la voz De las maestras Y los maestros Que me han pedido Para usted Y para la autoridad Dar este mensaje Para los padres De familia Y para los jóvenes Que están a la espera De volver a socializar Y tener la oportunidad Nuevamente De poder tener Una vida Normal Dentro de esta nueva Normalidad Como le pudiéramos Llegar a llamar Diez de la mañana Cuarenta y un minutos De este Sabadito alegre Le mando saludos A todos mis amigos Que nos están sintonizando También En este momento Y bueno Pues Reconocimiento Por supuesto A los maestros Así de esta manera Con esta postura Es que creo que debemos Reiniciar Nuestra vida Debemos reiniciar Nuestra Posibilidad De Reencontrarnos Otra vez Como hermanos Como amigos Y bueno Envío pues A mis amigos Al doctor Alonso Oscar Pérez Rico Le envió Esta Información Le envió Esta Este por menor Felicidades A todos los profesores Dice Jocelyn Gracias Jocelyn Te agradezco muchísimo Y bueno En este caso No olvido A todos mis amigos Aquí tengo Mi número telefónico Sí claro Por supuesto A todos mis amigos Este Que me están en este momento Felicitando a mí Gracias igualmente A mis alumnos Universitarios Que ya son Todos unos Maestros En El tema Del derecho Muchas gracias Por la oportunidad Que me dieron también De estar Cerca de ustedes Durante tanto tiempo Como docente En la facultad De derecho De la universidad Autónoma De Baja California Donde estuvimos Ahí con estas Grandes generaciones Que hoy toman En sus manos El papel que les corresponde Me ha dado mucho gusto Ser maestro Bueno vaya todo Mi reconocimiento A los maestros Hoy en su día Voy a cambiar de tema Maestro Ramón Vázquez Me da gusto saludarte ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Soy Lona A ti A tu auditorio Y felicitar A los maestros Hoy en su día Que debemos felicitarlo Todos los días Porque son Los que nos hacen A toda la sociedad Totalmente de acuerdo Es cierto Somos lo que los maestros Nos han enseñado Estimado Ramón ¿Cómo va la contienda electoral? Entiendo que ya comenzaron Con sus triquiñuelas Por allá Quitando la publicidad Que justamente Ilegalmente Has instalado Y poniendo La de otro candidato ¿Qué está pasando Allá en la zona este En el distrito 12? Pues bueno Mira primero Comentarte El trabajo Que nosotros hacemos Pues es a diario Se pide autorización Pues siempre van a Llegar Queriendo Opacar con comentarios Con personas Pagadas Para hacer comentarios En contra Pero Nosotros En lo nuestro Morena Pues De 10 personas 7 Si no es que está 8 Están con Morena Y la sociedad No se equivoca Ya esta vez No se va a equivocar Va a confirmar Y reafirmar El trabajo Que se viene haciendo En este poco tiempo Y pues como te digo Recorriendo todo el distrito Ahorita voy saliendo Un evento con maestros En el cual Se sintieron muy satisfechos La propuesta Que vengo a hacer Y obviamente Como maestro Y directivo Entiendo Cada problema Porque no nomás Es maestro Y directivo También Son A veces Hasta psicólogos Papás Tienen que estar En frente de la escuela Ver infraestructura Hasta de albañil La hacen Entonces yo creo Que Morena Siempre Se ha distinguido Por darle Ese respeto A quien más Los merece Que somos maestros Bien Y en torno A la Anulación De Las Bardas O Que piden te merece Porque ayer me comentaba Una persona muy molesta Y me dijo Yo estoy de acuerdo No soy de ningún partido político Pero vi El momento en el cual Estaban quitando La publicidad De un candidato Para poner La de otra persona Y eso me parece Que está mal Es tratar Si ya Si no se tiene propuestas Pues tratar a la malagueña A ver si junto un votito O dos votos ¿Eso qué opinión te merece? Pues mira La opinión más exacta Es la debilidad Que muestran Porque no tienen trabajo No tienen propuestas Y saben Que Morena Está siendo contundente En esta nueva elección Y yo sé que el 6 de junio Se va a reafirmar Y confirmar el trabajo Como te dije hace un momento Pues es gente pagada Gente que Pues está en contra De que Baja California Siga adelante Con esta cuarta transformación Bueno pues por allá Me comentan también Que una exdelegada Precisamente de allá De Sánchez Tahuada Quien era morenista Precisamente Una señora Teresa García Que hoy está Con otro partido político Está haciendo prácticas De dumping Y eso Bueno pues se tiene Que señalar directamente Porque no se vale Así no se hace campaña Digo Golpeando al dejunto ¿Se presentará una denuncia Por esto? Pues mira Realmente Esta información Me la voy recibiendo De tu boca Hay que hacer Las investigaciones Y obviamente No nomás es A la persona Sino al candidato Que manda a hacer Estos tipos De controversias O de Contrariedades A la ley Y obviamente Pues se tiene que Tomar las medidas Precautuarias Y hacer la denuncia En su momento Bueno pues vamos a Investigar más a fondo Por supuesto Por lo pronto Yo creo que Hay que denunciar Le pido a la población Cada vez que vea Una situación De esta naturaleza No solamente Contra un partido político Contra el que sea Ya lo dijo El presidente de México No Este tipo de actitudes Es un fraude Y por supuesto Que se castiga No es una situación En la cual Hay Qué delicados Hoy Más que nunca Hay vigilancia Y por supuesto Que hay instancias Para la presentación De las denuncias Así es Mira la gente Ya no tan fácil Les pueden ir A decir Qué es lo que hay que hacer Ya la gente despertó Es una realidad Muestran debilidad Porque el trabajo Se hace El reconocimiento De la sociedad Al partido Y a los candidatos De Morena Pues ahí está ¿Con qué? Denunciando Mira Te lo denunciaron A ti Y eso Muestra El apoyo Que realmente Tiene hacia Morena Vamos a seguir trabajando Hay que preocuparnos Por darle a la sociedad Lo que realmente Se merece Y no dejarlas Como siempre En el abandono Y esto muestra Otra vez Debilidad Bien Ramón Vázquez Te mando un abrazo Allá está El distrito 2 Es candidato A la diputación Por el distrito Número 2 Y por Morena Y efectivamente Bueno pues cuando No hay propuestas Hay golpeteo De esta naturaleza Tercera Cuarta Quinta Quinta naturaleza Quinta categoría Un abrazo Ramón Muy buenos días Muchas gracias Y saluda Todo tu auditorio Y vamos a seguir trabajando Claro que si no te desanimes Adelante Adelante Siempre Gracias Eso Vamos Gracias Hasta luego Ramón Vázquez Que nos han denunciado Específicamente Que su publicidad Que ha colocado Con gran esfuerzo Ha sido suplantada Por otros partidos Políticos Claro que no lo voy a decir Por supuesto Que partidos voy a decir Para darles publicidad Más No No me parece No es justo Hay que respetar Los espacios Que se han logrado Y que se han ganado Unos y otros Así que bueno En este caso Yo Pues Le comentaré Que las campañas Deben ser campañas De altura En este programa Pedimos a los candidatos En múltiples ocasiones Que sus campañas Sean alrededor De la propuesta No de la descalificación Eso le he pedido A todos No descalifiquen Ni unos a otros Ni permitirlo En este sentido Ni la población También Es que ¿Cómo podemos Realizar campañas De desprestigio? De desprestigio Y a partir del que pueda Desprestigiar más al otro Es como puede ganar No Definitivamente no Y denunciaremos Todo aquello Que la población Nos esté confiando Agradecido Por supuesto Briseida Dice Saludos al profesor Jirafales Ah sí Cómo no Que el Maestro Jirafales Se caracterizó En este programa Del Chavo del Ocho Un hombre Altísimo Por cierto Llamado Rubén Aguirre Quien murió Allá en Jalisco Por cierto En el 2016 Don Rubén Aguirre Por cierto Mi compañero Lorenzo Garibay Tiene una foto Con él Vino muchas veces A esta frontera Muchas Le gustaba La ciudad Tijuana Nacido En Saltillo Coahuila De Zaragoza Apodado Por cierto El Shorty El Chaparrito En los Setentas Fue un actor Comediante Un ingeniero Agrónomo Interpretó Al Personaje Conocidísimo Como el profesor Longaniza El profesor Jirafales En esta Serie humorística Del Chavo del Ocho Que perduró Desde 1971 Hasta 1992 Hasta 1992 Claro que si lo felicitamos Maestro Jirafales Siempre Bueno pues poniéndole un gran interés A la formación de los alumnos En ese programa Del Chavo del Ocho Un programa Que podemos considerar como Emblemático Definitivamente Dice mi buen amigo Charlie Boy ¿Sabes pegar bloque? Le pregunta ¿Sabes pegar bloque Juan? Le pregunta A un maestro Maestro de obra Que por supuesto Que también son maestros Desde luego Sí ¿Me enseñas? Le preguntó Claro que sí ¿Para qué quiero tanto conocimiento Si no lo comparto? ¿Qué puedo yo ganar Si me quedo con lo que sé hacer? Podría hacerme millonario Pero seré un pobre millonario Si no enseño al que no sabe No se pierde nada Solo el pegar bloque No es tanto Y es mucho Para algunos Bueno Es un pequeño diálogo Con una amiga Que quiere Que le enseñe mi oficio Ah pues adelante Enseñasela Cada vez hay más damas ¿No? Sí Yo No sé Pero Charlie Te quiero agradecer mucho Porque Recientemente Quiero confesar algo Me interesé Por pegar bloque Y ya vi la técnica ¿No? Cómo se debe poner la cuchara Así en En medio diagonal El tipo de mezcla Que se tiene que hacer Algunos tienen Diferentes Mesas O no sé Tablas Para ponerle ahí la mezcla Y se vaya Recorriendo ¿Verdad? Para no tener que ir Hasta un mismo punto Y volver a regresar ¿No? Todo lo que podamos aprender Es entretenernos en algo positivo Todo lo que podamos aprender Es entretenernos en algo positivo Saludando también por supuesto A los maestros Maestros de filosofía Que nos dieron la oportunidad De conocer De saber De poder experimentar En la utilización de eso Que hoy Todos nosotros Todos nosotros Utilizamos Que es el Pensamiento Es la parte Innata De la sociedad Es la parte Más Importante De la sociedad El poder pensar De la sociedad Mexicana De la sociedad De todo el mundo Este 15 de mayo Es el 135 Es el Centésimo Trigésimo Quinto día del año En el calendario El calendario gregoriano Podríamos decir Que estamos Más allá De un tercio Del año Aunque usted No lo crea Y bueno Decirle también A usted Que Es el 136 En los Años Que Ah perdón Quedan 230 días Para finalizar El año Nos dice Aquí Un muy buen amigo Le agradezco muchísimo Toda la información Que usted me manda Claro que es Es útil Para todos Muchas gracias Queridos amigos Agradezco muchísimo Que usted esté Al pendiente De este programa Y bueno Déjeme Observar aquí Hoy vamos a tener Más adelante Le voy a compartir A usted Para que Escuche Más adelante Al doctor Ortiz Ampudia Que nos va a ofrecer Aquí en la doble X Un mensaje El mensaje que ya estamos acostumbrados cada sábado El doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia Aquí tengo ya La liga Con el mensaje Del doctor José de Jesús Ortiz Ampudia Un mensaje que tiene que ver Sobre todo con la bondad Que debemos Nosotros Predicar Y ejercer En esta sociedad Mire Tenemos muchos problemas Tantos Tantos problemas Que le podría decir a usted Que Abonarle un poquito más A los problemas Con nuestra actitud Sería Inconcebible Así que Bueno pues El mensaje que nos va a dar Es un mensaje Del maestro Del maestro Jesús Más adelante Por supuesto Por lo pronto Le diré a usted Que Sigo con la estadística Una estadística Sumamente Alarmante Y triste Alrededor De las personas Que hoy padecen De depresión Digo pues Obviamente El tema El tema De la pandemia Nos ha dejado Hoy una muy mala Experiencia De sociabilidad El rango En este momento De personas Que Han tenido La necesidad De atenderse Incluye Niños Desde los 11 años En el hospital De salud mental Esto que implica Bueno que tenemos La obligación Hoy de atender A todos estos Pequeños A todos estos Niños Sobre todo Con tiempo El gran problema Hoy de la sociedad Es que no tenemos Tiempo para los demás Agradezco a mis amigos Del sistema estatal De protección civil Que nos envían En este preciso momento El reporte De temperaturas Alrededor de Baja California No y sabe usted Está en color A diferente temperatura Diferente color Y tenemos Por lo menos Cuatro colores Diferentes En torno a la temperatura Como usted sabe San Felipe El Valle de Mexicali Algodones Desde Más adelantito De la rumorosa Está en coloración Marrón En temperaturas Que van Desde los 35 grados Centígrados Hacia los 40 grados Bendito Mexicali Con su calor Humano Y físico Tecate En este momento Junto con Tijuana Nuestros hermanos De Ensenada Tenemos temperatura En coloración Azul De 20 A 24 grados Centígrados Algo de viento Allá en Tecate La zona de la rumorosa Playas de Rosarito Está en coloración Gris Playas de Rosarito San Quintín E Isla de Cedros Coloración Gris De 15 A 19 grados Centígrados Para este sábado 15 de mayo Y la isla Ángel de la Guarda Que se localiza Allá cerca De la parte Del sur Profundo De la ciudad Perdón De Baja California El sur Profundo De Baja California Está en coloración Verde De 25 A 29 Gris Centígrados Muy agradable Para Isla Ángel de la Guarda Donde no he tenido La fortuna De estar presente Pero bueno Pues agradezco mucho A mis amigos Que me estén Mandando información Para mantenerlo A su vez A usted Informado Bueno Más de protección civil Como parte De la revisión De infraestructura El pasado 25 De abril La dirección De protección civil De Baja California Acordó Cerrar un puente Peatonal Este por su mal estado Se ubica Específicamente En el libramiento Rosas Magallón Está cerrado De manera preventiva Por la inseguridad Que representa En pasados días El acordonamiento Fue vandalizado Por lo cual De manera conjunta Se realizó Reposición De la señalización Que consiste Básicamente En Este plástico Esta tira de plástico Que dice Precaución Amarillo no pase Se pide a la población Respetar los señalamientos Que colocó Protección civil El puente No está en condiciones De ser utilizado Digo Protección civil Cumple ¿Verdad? Deja el puente Cerrado Puente peatonal Porque se está cayendo Se está derrumbando Pregunta Esencial En su estructura Está roto La dirección De protección Civil Estatal Ya cumplió Con cerrar El puente Ahora La pregunta Es ¿Quién Y cuándo Va a ser reparado? No No hablamos De protección civil Que tiene Por supuesto La encomienda De cuidar a la población Ya hizo Hizo su trabajo Muy bien La población Dice Es como poner Un curita Peor Es no hacer Absolutamente Nada Por ahí Una persona Mencionó Ahora ¿Qué van a hacer? ¿Van a pasar Corriendo Por abajo? ¿O cómo? Sí Por eso yo digo Es urgente Ya hizo protección civil Su trabajo Este sí es un buen comentario La población Ya no tiene Este puente Peatonal ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se va a hacer? Bueno Pues ahí lo pongo Entonces En perspectiva Y visión De nuestra Comunidad Tiene usted Toda la razón Teresa Contreras Toda la razón ¿Qué se va a hacer? Entonces Este Digo Algunas personas Se ríen Dicen Como siempre Ja 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 Yo diré Lo siguiente No pues vamos A pugnar Hoy Porque la autoridad Municipal Estatal O quien sea Resuelva este problema Está cerrado El puente No hay paso Por ahí ¿Qué hay que hacer? Caminar a donde está El otro puente ¿Por qué? Porque este está Inservible Digo Y hay una trave Que atraviesa El Boulevard Rosas Magallón Prácticamente Es un sitio Vandalizado No dudo En que alguien Haya En un momento determinado Utilizado algún marro Para tratar De destruirlo Personas que están Dedicadas a eso A la destrucción Pero bueno Las imágenes que ahí Le presento Son crudas La verdad Ahí está Y ahí lo pongo En perspectiva De la sociedad Ojalá Y se resuelva Prontamente Esta problemática Saúl Quirós Saúl Quirós Se comunica con nosotros Le agradezco muchísimo Candidato Del MC Al distrito Número 10 De acuerdo con la información Que tengo Hasta el momento Dice que Ah bueno Ya lanzó El compromiso Básicamente De la utilización Mejor de los recursos Vamos a ver Si lo podemos Escuchar A través De nuestro Espacio Aquí tengo La comunicación Que nos manda Nos manda un Whatsapp A ver Aquí está Minuto con Vamos Vamos a escuchar A Saúl Quirós Que ya tengo aquí Su mensaje Para usted Vamos directamente Esta mañana Hola hola a todos Muy bonito sábado Como están familia Habla Saúl Quirós Candidato a diputado Por el décimo Distrito local Con Movimiento Ciudadano Saben Estamos en medio De De las campañas Políticas Y Pues hoy sábado Es un día Muy bonito Quiero que Pues reflexionemos Un poco Acerca de lo que Es importante Yo creo que Ahorita Están lloviendo Propuestas Y promesas Por todos lados Pero saben Que es lo que Creo que le hace Más falta A la política De nuestra ciudad De nuestro estado Le falta Más corazón Le falta Más empatía Le falta Más cariño Y yo lo que Les quiero decir A todos En este día Es Tener una ciudad Mejor Tener un mejor Estado Estén todos Nosotros Creo que Es un día Excelente Para que demos Algo mejor De cada uno De nosotros Que aportemos De la manera Que nosotros Queremos A vivir En una ciudad Mejor Yo creo que Falta empatía Falta Corazón Saben que Más allá De la política Más allá De las elecciones Hoy Hoy es el día En que nosotros Podemos tomarnos Ese segundo Respirar Y decir Saben que Yo también Le voy a echar ganas Yo también Voy a hacer lo correcto Yo también Voy a ayudar A mi ciudad Nos urge Una ciudad Más empática Nos urge Comprendernos Nos urge Entendernos Nos urge Dialogar Nos urge Nos urge Ser amigos Ser familia No nos urgen Leyes Nuevas Nos urge Personas empáticas Nos urge Honestidad Nos urge Esperanza Les deseo Un excelente día A todos Dios los bendiga Y si se puede Vamos a recuperar Nuestra ciudad Y vamos a hacer Y vamos a hacer las cosas Bien Hasta luego familia Cuídense mucho Bueno Agradecidísimo Por este mensaje Por supuesto Que si Nace por supuesto De la razón Gracias Querido Saúl Pero también El corazón Y desde luego Que con jóvenes Comprometidísimos Jóvenes que están Que ya dijo Además Quiero que ahí Supervisen El recurso Que se da Cómo lo vamos A utilizar Cómo lo vamos a utilizar Cómo es que Tratan de hacer Un espacio Y el congreso Es totalmente Incluyente Y me da mucho gusto Que haya personas Que hoy piensan De esta manera Y que ahí van Sin ser Políticos De alcurnia Ni hacer Campañas negras Ni mucho menos Tratando de conquistar El corazón Y el bote El voto De la ciudadanía Ahí está Gracias Este mando Saúl Te mando un saludo Las once de la mañana Con siete minutos De este sábado Quince de mayo Vamos Con más Información Por supuesto Con usted Dentro de los Debates del Instituto Estatal Electoral De Baja California Todos Los puede usted Encontrar Todos Los puede encontrar Directísimamente En la página Del Instituto Estatal Electoral Y bueno Me parece importante Acreditarse También Es Importantísimo Acreditarse Sobre todo En el Instituto Estatal Electoral De Baja California El registro De medio De comunicación Para la cobertura Del proceso Electoral Verdad Es mucho Muy importante Tener Este registro Y sobre todo Decirle a usted Que bueno Nosotros hemos Hecho Ya lo pertinente Me parece importante Comentarle a usted Verdad Que Bueno Pues se logre Que todos los compañeros De medios De comunicación Estén Estén Acreditados Verdad Eso es muy Importante Y bueno Pues ahí Queda El tema Porque Si esta Contienda Electoral Como lo comenté Con el doctor Pedro Carrillo Toral Va a ser Muy Sui generis Muy sui generis No es la misma Contienda electoral Que nosotros Ya Habríamos Estado acostumbrados No Es totalmente Diferente Totalmente Diferente Así es de que bueno Pues me parece Importante Decirle a usted Hoy el Instituto Estatal Electoral Está abriendo La posibilidad De que las personas Que se inscriban Tengan En este caso Bueno Suficiente Información Tengan Bueno Su acreditación Y en este caso No haya ningún problema Porque Bueno pues que Prácticamente Si no hay una Inscripción Y si no tiene usted Credencial No tiene nada Que acercarse Mejor Mejor Que solamente Aquellos que están Inscritos Tenga la posibilidad De cubrir Porque ya cumplieron Con los requisitos Preestablecidos Entonces Yo Lo dejo A la Al arbitrio Por supuesto De usted De nuestros Amigos Que nos escuchan En este momento Al arbitrio De la población Que en este Preciso instante Está Escuchándonos Escuchándonos Sobre todo Si usted De alguna Anomalía Repórtela Es mucho Muy importante Que reporte usted Toda la Información Que Usted considere Que no es Apropiada Que no es Adecuada Por favor Repórtela Directamente A las Instituciones Y bueno Pues yo lo pongo Entonces En perspectiva Para mis amigos Que en este momento Nos están Escuchando Desde luego La contienda Electoral Iniciaría Con personal Acreditado Va a haber Personal del Instituto Nacional Electoral Igualmente Para aquellos Que son Inscritos En el Instituto Estatal Electoral Así que Bueno Yo me parece Que es Importante Que todos Sepamos Cuáles son Las reglas Las reglas Son sencillas Usted va a ir A acudir A la casilla Va a poner Su credencial En la mesa Esa credencial Que ponga Usted En la mesa No va a ser Tocada Por ninguna Persona ¿Verdad? Desde ahí Verán su nombre Digo Pues es el tema De la pandemia Por eso le digo Que es Sui generis Y bueno Pues usted Irá Puede llevar Su propia Pluma Incluso Ahí le van A dar Una pluma Para que Emita usted Su sufragio Una vez Emitido El sufragio Usted mismo Lo pone En las urnas Debe llevar Cubrebocas No se va A permitir Que no use Cubrebocas Por tanto Me parece Muy importante Que la Credencial Este muy Legible Se puede Identificar Perfectamente Y en Y en En base A eso Bueno Después De la Emisión Del voto Usted Recoge Su Credencial Y se Retira Hoy El tema De Llegar A Tratar De Pues Torcer El voto Es Un delito De carácter Electoral Digo Sobre todo Hay que Hay que decirlo Abiertamente Para aquellas Personas Que creen Que va A hacer Más De lo Mismo No No Es Así Es Un delito Electoral Y Desde Luego Que la Denuncia Pues Está En manos De usted De la Población De la Comunidad Hágalo Por favor Tenga Usted En cuenta Esta Información Que yo Hoy Le Proporciono Es Sumamente Importante Y Bueno Pues Acude Acude a usted A emitir Su sufragio Acude a usted Con la Autoridad Correspondiente Verdad No se quede En su casa Si pudiera Yo insistir En eso Verdad Porque muchas Personas Con esto De las Campañas Como usted Ya le acabo De informar Hace unos instantes Piensa usted Que son Bueno Pues de lo De lo peor Digámoslo así Y es lo que Buscan algunas Personas Desestimar Que Que la Gente No quiera Vamos a Acudir A emitir Su voto Porque esto Le daría Mayor oportunidad A aquellos Que son partidos De voto Duro Por tanto No haga caso Usted vaya Y emita su Su sufragio ¿Por quién Usted guste? ¿Quién Le convenció En los argumentos? Yo platicaba Con el doctor Pedro Carrillo Toral Y le decía ¿Pero cómo Vamos a votar? ¿En qué Nos vamos a Basar? Pues ¿Quién Le convenció? Nada más Quien en un momento Determinado Le convenció Para emitir El sufragio Es todo Y básicamente Y en torno A ello Pues Básicamente Podamos ya Tener un Representante Que efectivamente Se ha emanado De la voluntad Popular Es todo Así de fácil ¿Le gusta La idea? Pues en eso Nos vamos a Vamos a estar Inmersos En una contienda Electoral En la cual Lo más importante Es que todos Nosotros Por favor Por supuesto Emitamos Nuestro Sufragio Nuestro Voto ¿Verdad? Soy Maestra De la escuela También Dice por ahí Una persona Le mando un saludo Claro que sí Un saludo Muy cordial Gaby Roldán Que se comunica Con nosotros En este Espacio Informativo Gracias Igualmente Con mucho gusto El doctor A ver Dice Te recuerdo Que me pases El link De la participación Ya la mandé Ahí está Ya la había Mandado Por supuesto A nuestros Amigos Ahí está Desde muy temprano Ah es cierto Maestra Maestra Carmen López Segura Vamos a Mandarle un Un mensaje En este momento Con muchísimo gusto Porque si la verdad Decirle a mi maestra Querida maestra Carmen López Segura Que le tenemos Un enorme aprecio Muchísimo cariño Su actuación Como diputada federal Su manera prístina En el ejercicio Político Y sobre todo También por supuesto Siendo toda una maestra Le mando un gran abrazo Maestra Y desde luego Reiterarle Nuestro respeto Y nuestra solidaridad Con usted Querida maestra Carmen López Segura La conocemos De años Maestra Carmen López Segura Es nuestra Amiga Y fiel Seguidora Radio Escucha También A cada rato Nos está Mandando Mensajes Por supuesto No No tengo En este momento Utilizando El 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 número Seis Seis Tres Dos Cero Cero Cincuenta Y seis Cuarenta Y nueve Le pido Me disculpe Mucho Por favor No lo estoy Utilizando En este momento Ya tendremos La oportunidad De volvernos A conectar Pero por lo pronto No está En uso Así que Bueno Le pido Que me disculpe Atentamente Al veinte Voy a Pedirle a Fer Que nos ayude Con la pausa Son once Con diecisiete Minutos Antes de irme A la pausa Para identificarnos Quiero decirle a usted Que Bueno Sigue La contienda Electoral Con todos Los candidatos En la presentación De sus propuestas Algunos hablan De la recuperación De espacios públicos El mejor lugar Donde sea Esta es una campaña Que se está haciendo En los Sobre Ruedas Es una campaña Donde la población Bueno Encuentran Los candidatos Encuentran Ahí precisamente En la comité De transparencia Acceso a la información Pública La posibilidad De ir A los sitios De concentración Que bueno Pues en Mexicali Se irá disminuyendo Desafortunadamente Por COVID Le recomiendo También Por cierto La página Del Instituto Estatal Electoral Donde usted Podrá ver Las transmisiones En vivo Verdad La página La tenemos De hecho La estamos Promoviendo A través de nuestra página Diario Tijuana Punto Info Ahí tiene usted La información El Instituto Estatal Electoral Por cierto Recientemente Se Suscribió Un convenio Con los colegios De notarios públicos En el estado De Baja California Que atiende Específicamente Javier Ibáñez Una Fotografía Una imagen Que tengo En este momento Muy importante Donde Me da mucho gusto Que participen Digo Los notarios Son Personas De Gran Prestigio Y Bueno Pues Desde luego Que me parece Importante Esta suscripción De la información Esta Vamos Esta firma Que realizan Los notarios Públicos En En aras De incrementar La confianza De los Baja Californianos En torno A la próxima Jornada Electoral Y En este sentido Felicito También A Javier Javier Ibáñez Beramendi Que es Propiamente El secretario Perdón El presidente Del colegio Quien después De vencer El COVID Ahí está Trabajando Con todo Y arduamente Una felicitación Desde luego Y que bueno Que tenga En este caso La capacidad De poder Bueno Apoyar A todos Aquellos Que hoy Van a ser Posible La contienda Electoral Colegio El colegio De notarios Les mando Un abrazo Le mando También Una felicitación Por supuesto A Javier Que hoy Bueno Pues está Trabajando Es muy importante Que el instituto Estatal Electoral Se apoye En los hombres De fe Pública En aquellos Que son Hombres Honorables Y que están Al frente De las notarias Públicas Así que Lo que se busca Es incrementar La confianza De los Bajacalifornianos En torno A la próxima Contienda Electoral Y por ello Es que firma El instituto Con el colegio De notarios Públicos Le mando un saludo Muy cordial A Javier Ibáñez Me da muchísimo gusto Verlo bien Verlo Como si nada Hubiera pasado Es más Hasta con Un mejor físico Por supuesto Debo decirlo Con Un buen humor Dios es grande No cabe duda Definitivamente El secretario Ejecutivo Raúl Guzmán Gómez En representación Del consejero Presidente Luis Alberto Hernández Morales Quien por cierto Está enfermo De COVID Destacó Que la suscripción De este convenio Con el gremio De notarios Que Encabeza Javier Ibáñez Significa Para el instituto Una alianza Totalmente Estratégica Con el argumento Jurídico Se establece Entonces Diversas acciones De coordinación Con este instrumento Jurídico Necesarias A todo acontecimiento Previo al día Y posterior Jornada electoral A celebrarse El 6 de junio Del 2021 Los notarios Darán fe Y eso me parece Excelente No es lo mismo Que a través De nuestros ojos Tratemos de documentar Las cosas Como a través De lo que Puede ser Un trabajo Profesional De una notaría Y por supuesto Con todo el conocimiento Que ellos tienen No van a arriesgar Su patente En torno A algún tipo De acontecimientos Darán fe Y estoy seguro Que será Una fe pública Totalmente Apegada Al derecho Bien Javier Le mando un saludo 11 de la mañana 22 minutos Una pausa Regreso Está usted En mesa Informativa La fe La fe La fe La fe La fe Dicen que la tecnología Nos acerca A quienes Son lejos Pero nos aleja De quienes Están cerca El sindicato De trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones a favor de sacar el máximo provecho de la tecnología y de las nuevas formas de trabajo pero sin perder nuestra esencia humana nuestra ética y nuestra misión profesional la tecnología no tiene vida que no se inviertan los papeles Spirit Sindicato de Televisión y Telecomunicaciones El Florido desea un feliz día a todas las mamás Queso Monterrey Chasamericano 109.90 el kilo Costilla de Red 59.90 el kilo Ahora también puedes hacer tus pedidos por WhatsApp al 664-386-9475 ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos No llegues con mucha anticipación Hidrátate bien con agua natural Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacuna se protege y protege a quienes queremos Cuidémonos entre todos Vacúnate y no bases la guardia Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno que prometía esperanza crecimiento y estabilidad pero solo miente por ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena No tires tu voto a la basura Úsalo para detener la destrucción de México Vota por la coalición Va por México Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México Vota por los candidatos a diputados federales de la coalición Va por México La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México Pronto todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarla y sentirla cerca En Morena ya entregamos los primeros 50 millones y tomaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias Porque la salud es un derecho no un privilegio Morena La esperanza de México Eres de Baja California cuando naces aquí pero también cuando llegas de otro lugar y das tu más grande esfuerzo por mejorar las condiciones del Estado Llegué en 1969 y sumo más de 30 años como activista académico y profesionista Aún nos quedan muchos problemas por resolver Tú y yo vamos a lograrlo al construir el primer gobierno 100% ciudadano Soy Carlos Atilano candidato a gobernador por el partido de Baja California y estoy listo para lograrlo Llegó el momento de soñar en grande Estoy convencida que para levantarnos de la pandemia y recuperar el rumbo lo que necesitamos es unidad Ya basta de dividir a la gente Nuestro Estado debe ser un proyecto muy superior a los intereses de unos cuantos Tú ya me conoces Soy Lupita Jones Voy a ser la primera gobernadora de Baja California para que juntos construyamos un Estado modelo Lupita Jones candidata por la coalición va por Baja California Vota PRI El Florido desea un feliz día a todas las mamás Riva y de Red 229.90 kilos Minita cargas de 10 kilos 219.90 Ahora también puedes hacer tus pedidos por WhatsApp al 664-386-9475 La vacuna contra la COVID-19 es segura universal y gratuita Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas Si necesitas denunciar a una persona servidora pública visita a cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911 Cuidémonos entre todos Vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Habla Marco Cortés Presidente Nacional del PAN Con el PAN en la Cámara de Diputados impulsaremos que vuelva el Seguro Popular las estancias infantiles el programa de Prospera y el apoyo al cambio No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan Juntos pongámosle un alto a la destrucción a los abusos y atropellos de Morena Cuenta con nosotros Juntos por los candidatos a diputados federales del PAN Este cambio ya nadie lo detiene Soy Ben Ramírez Candidato a diputado federal por el sexto distrito por el Partido del Trabajo Desde Baja California vamos a trabajar para darle continuidad a la Cuarta Transformación Es por eso que el Partido del Trabajo está proponiendo un aumento al salario del 100% de los trabajadores de la salud Trabajemos juntos para llevarlo a cabo Junta Partido del Trabajo Tijuana Tijuana eres la cuna del amor para la gente de corazón te recibe en tus trato Tijuana eres la cuna de Dios Bueno son las 11 de la mañana con 28 minutos 11 de la mañana 28 minutos agradecido desde luego con Dios con usted que nos está sintonizando en este momento gracias Fer también por apoyarnos en la emisión de este programa cuando un hombre comprende que su padre tenía razón ya tiene entonces un hijo que piensa que su padre está equivocado no sé si algún día le pasó a usted esto pero esta frase que me acaba de enviar la población le agradezco muchísimo amigo Antonio Estrada gracias totalmente totalmente cierto gracias don Antonio y también Margarita Saldaña que me manda una frase a través del Facebook y me dice sé feliz nunca sabes cuánto tiempo te queda realmente las cosas importantes es estar contento y no juzgues a los demás trata de no criticar a los demás porque es criticarte a ti mismo gracias Carlitos que se comunica con nosotros Sergio Tamay también que nos manda su información allá tuvo una conferencia creo que en Mexicali que si habrá subsidio a la tarifa eléctrica ya lo manejamos durante ya lo manejamos durante la durante la semana por supuesto me dicen mis papás están en la edad de vacuna solo con el registro pueden ir a vacunarse solo con el registro deben ir nada más no les van a llamar no esperes más hay hoy cinco puntos de vacunación y si usted me hace el favor de leer diario tijuana punto info ahí va usted a encontrar la lista de los puntos que ayer le proporcioné a todos la preparatoria Lázaro Cárdenas en este momento se está aportando al cien mil puedo decirle a usted está vamos al cien por ciento quiero decirle que estoy muy orgulloso de la organización de todos aquellos que están interviniendo en este momento para la vacunación este sábado inicia y bueno yo pongo ahí a dos jóvenes del grupo del ejército que bueno pues básicamente están cargando las vacunas que llegaron son Pfizer y bueno oiga no a ver qué pasó aquí de este grupo me dicen fumaba en clase le pegaba a los alumnos y además bueno estaba enamorado de una mamá de uno de los alumnos ¿quién es? pues el profesor Jirafales sí yo le digo mire no tengo problema cuando me preguntan mis hijos y me dicen oye pero casi todos fumaban antes en las películas y en esto y en lo otro sí claro porque no sabían de los problemas tan graves que provoca al sistema respiratorio pues no sabían al desconocer esto pues claro un cigarrito pues no lo echamos pues órale pues afortunadamente gracias a Dios nunca aprendí ni me gustó ni me gusta y yo creo y yo creo que ni me gustará así que cuide usted su organismo es muy importante cuide su organismo vamos que con la participación del doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia que bueno pues ahora está también en YouTube usted puede encontrar la liga aquí lo más importante es de que le abonemos a esta sociedad mucho de espiritualidad mucho de la presencia de Dios en nuestra vida que no nos alejemos de ese camino porque el hombre solo la mujer sola sin camino espiritual tiene muchos problemas psicológicos la vida no es entendible si no tenemos esa parte de la vida espiritual vamos aquí lo estoy presentando precisamente vamos a escucharlo en este momento con su participación y desde luego en esta etapa que tenemos hoy para escucharlo a través de las aplicaciones gracias a Dios por este programa por esta oportunidad que nos da a ti y a mí de que muchas personas más conozcan lo que es la palabra de Dios el título acertado que Dios te puso en tu mente o dirán es pues andamos buscando algo así y te llegó la palabra y la palabra es la palabra y todo el mundo habla cuando habla de la Biblia te dice la palabra la Biblia la palabra te habla de la palabra de Dios en las congregaciones en las iglesias católicas esta es palabra de Dios entonces yo quiero hacer una una remembranza que es una palabra o sea que es la palabra pues la palabra te sirve para unir palabras y hacer una conversación entonces si tú quieres hacer una conversación con alguien pues necesitas conocer sus gustos conocer que le que necesita para poder entrarle a una conversación cierto y así es con Dios también Dios no se escapa porque estamos hechos a su imagen y semejanza Dios quiere que tú tengas una intimidad tan grande tan brutal digo yo que puedas estar pensando que él está sentado aquí a tu izquierda porque estamos sentados a su derecha nosotros a través de Jesucristo y entonces imagínate que estás todo el día sentado a la derecha del padre y de repente te quedas caído todo el día pues no es posible no es posible entonces tú tienes que entablar una comunicación directa con Dios y decirle papá créate que Odilon necesita alguna cosa para su programa dásela por favor sí hijo me dice que sí o créate que tengo pacientes así así ayúdame a que se salga papá porque yo no puedo tú sabes que yo como humano soy limitado pero tú me das esa fuerza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice la palabra de Dios entonces ¿qué es la palabra? aquí encontré una una definición que me pareció acertada la respuesta que da la Biblia en la Biblia la expresión la palabra de Dios por lo general se refiere a cualquier mensaje o conjunto de mensajes del Creador está sencillo toda la Biblia está hecha para para nosotros para educarnos para llevarnos a a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y desde el antiguo pacto mucha gente le dice el antiguo testamento hasta el nuevo pacto entonces la palabra se menciona unas sesenta y dos veces es lo que pude yo encontrar así como estadística para decirnos qué es cómo es que Dios se quiere comunicar contigo y les voy a contar una experiencia personal que tuve en mi caminar por este camino que es Cristo Jesús porque acuérdense que dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces el camino para llegar al Padre solamente es Jesucristo y yo tomo literal este camino estoy caminando este camino que es caminar a Cristo caminar en Cristo y por Cristo y en una de esas cosas que la Biblia te dice que Dios habla a tu corazón que Dios te te habla algunas personas afortunadas lo escuchan al oído de la palabra de Dios de la voz de Dios la escuchan ahí y los que menos afortunados somos sentimos que nos a su voz la sentimos o sea algo pasa no sé explicarlo pero es una voz que sientes en tu interior que te está guiando que te está resargullendo que te está diciendo por aquí por allá no hagas esto cuidado que estás pensando entonces está la palabra aquí para enseñar para resargullir para llevar a cabo todas las cosas que Dios quiere que tú lleves a cabo entonces cuando nosotros más bien cuando yo empecé a platicar a imaginar que platicaba con Dios porque es una práctica cuando tú empiezas a imaginar que platicas con Dios imaginas que te contesta y es válido porque todo es válido o sea yo les decía a mis amigos que a veces platico de Cristo con ellos tienes que practicar a Cristo porque Cristo cuando tú recibes a Cristo Cristo va contigo todas partes a todas partes se queda callado cuando tú haces cosas no santas es decir te metes a un bar o te metes a algún lugar de stripper o cosas de esas él no se queda callado o sea no te va ahí no te va a proteger nada es como cuando tú vas en el freeway vas a 65 millas te va protegiendo hasta la ley pero cuando tú pasas de 80 millas ya ni Dios ni la ley te va a proteger te va a parar la policía y te va a meter un montón así es cada quien va a recibir la consecuencia de sus actos si bien ya no eres culpable porque Dios dio a su hijo para morir por nosotros y perdonar sus pecados pero si eres responsable no eres culpable pero si eres responsable es diferente sentirse culpable todo el tiempo y flagelarte porque si algunas personas lo usan como modus operandi modus vivendi me siento que culpable me siento si Dios no estoy culpable y con eso creen que ya lo hicieron pero no cuando tú eres el responsable de una cosa entonces lo que vas a hacer es solucionar esa cosa entonces volviendo a lo que les decía de practicar la palabra de Dios de practicar a Cristo de practicar tu fe es eso estar imaginando al principio que Dios está ahí contigo si está pero no lo sientes porque no lo ves porque todo el mundo dice ay donde está Dios no lo veo no lo siento pues ahí está es únicamente que entre más te acerques a él él se va a acercar a ti eso lo dice en Santiago en el libro de Santiago lo dice acércate a Dios y él se acercará a ti entonces esa palabra de acércate a Dios es parte de estar practicando de estar imaginando de estar orando en tu lugar secreto dice la Biblia que es un lugar secreto para platicar con Dios para orar el orar es platicar con Dios no repetir este oraciones ya escritas por alguien más o el mismo Padre Nuestro estarlo repitiendo no tiene mucho sentido sino que el Padre Nuestro es un cartabón del cual tú vas a ir tomando la guía para orar en tu día y te puedes extender en cada párrafo por ejemplo Padre Nuestro que es en el cielo te adoro Señor te amo papá gracias que estás conmigo eres el único y mejor Dios del universo tú lo creas es extendernos entre más adores más cercano estás a Dios porque le gustan los adoradores el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad dice la palabra entonces cuando yo le empecé a decir Señor pues cómo cómo le hago para que me hables yo quiero que me hables en serio yo quiero que y me llega una voz esa voz interior me dice te voy a poner un ejemplo si yo te diera una beca para que te fueras a estudiar tres años a Francia qué es lo primero que tienes que aprender y yo digo pues francés exactamente si tú quieres irte a comunicar con los franceses al pasar tres años de tu vida con los franceses pues tienes que aprender su idioma si tú quieres estar conmigo cursar tu vida conmigo pues tienes que aprender mi palabra es decir la Biblia porque confieso que después de tenía yo unos 12 13 años de cristiano no de seguidor sino de cristiano nada más de nombre de cifra hace cristiano y me colgaba mi estrellita pero en ese momento entendí y me comprometí con Jesucristo a leer toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis me da flojera y me da a veces miedo leer de Turinomio números no manches está horrible está tremendo pero pues seguí 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 leí hasta Apocalipsis ese año empecé a entender más cosas empecé a entender por qué me decía Dios pues tienes que aprender mi palabra mi idioma mi sentir mis necesidades mis gustos para poderme comunicar contigo y entonces ser amigos wow ¿qué pasó después? pues me quedé picado y volví a leer la Biblia el siguiente año y al siguiente año total que he leído la Biblia no es presunción pero he leído unas 6-7 veces de Peapá pero al final estos dos últimos años me doy cuenta que lo que más le importa a Dios es que tú tengas una conexión con Jesucristo no él no quiere que estés pensando en el Dios de Abraham en el Dios de Isaac o en el en el ángel de Dios que visitaba a David o a José él quiere que tengas una conexión íntima profunda con su Hijo Jesucristo porque antes Dios nada más visitaba a esas personas no vivía con ellos cuando tú haces la oración de salvación entonces es que Jesús entra a vivir en tu cuerpo tácitamente el Espíritu de Dios entra a vivir en tu cuerpo físico humano que tienes allí y entonces él te va a acompañar en todas partes y jamás es una promesa de él te va a abandonar siempre te va a acompañar hasta el final de los tiempos wow eso es padrísimo pero que gran responsabilidad ¿no es cierto? que gran responsabilidad porque cuando tú no no captas realmente que Jesucristo es el Señor que es tu salvador que a partir de que lo recibiste ya estás salvo ya eres santo ya eres un hijo de Dios imagínate un hijo de Dios que los que somos papás entendemos perfectamente lo que es un hijo y a un hijo le quieres dar todo o sea ¿qué papá quiere dañar a su hijo? ¿qué papá quiere que su hijo fracase? ¿qué papá quiere que su hijo suja? que levante la mano ese no es papá el que la levantó el que levanta la mano y dice ¿sabes que yo sé lo que es ser un papá? y si tú tienes un papá que te ama ¿sabes lo que es tener un papá que te ama? aquí la diferencia amigos es de que de que Dios no es un papá como tu papá terrenal si tu papá terrenal fue algo malo para ti una mala experiencia Dios no es así y cuando tú dices bueno ¿por qué no estaba cuando me mató también papá? pues sí estaba pero en el momento quizás esas experiencias suelen pasar para aprender para crecer para acercarse más a Dios antes no lo creas Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones pero que no te preocupes porque Él venció el mundo es decir si tú estás en Cristo no te preocupes lo que estás pasando porque Él ya venció el mundo el mundo y el mundo no como un globo de rápido sino el mundo como sistema o sea Él habla del mundo como de un sistema del mundo que está en ese momento está prevaleciendo ya sea socialismo comunismo capitalismo lo que quieras ese es el sistema del mundo el sistema judicial el sistema educativo el sistema económico Él está por encima de todo y si tú estás en Cristo tú estás encima del sistema y es lo difícil de entender por eso al leer la palabra una y otra y otra vez te va a dar la certeza de que tu vida se está llevando a cabo en el lugar correcto que es el lugar celestial porque cuando tú recibes a Cristo tu vida pasa de estar aquí en la tierra pasa a estar en el cielo desde ahí la gobiernas desde ahí tú la propones porque estás sentado a través de Jesucristo a las 10 del Padre wow eso es la verdad que eso te quita muchos problemas muchas angustias te quita mucho mucho que pensar todo el día y cansarte cuando yo empecé a hacer eso entonces Dios ya empezó a platicar más conmigo entonces Dios empezó a a decirme hasta por dónde te vas para que no haya tráfico y no se trata de que Dios sea un agente de tránsito o un agente de ventas sino se trata de cuando tú más adoras a Dios cuando más estás cercano a Él Él te va a dar todas esas cosas que algún día externaste que quería y se los puedo enumerar todas las bendiciones que he tenido a partir de que recibí a Cristo a partir de que me comprometí realmente con Jesucristo porque su palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma el espíritu y llega hasta los huesos y cuando sale no sale vacío el que esté escuchando esto hace cuenta que les acabo de clavar la espada esa que dice la Biblia la palabra y en su mente en su corazón no va a quedar vacía ya la escucharon ya la escuchó tu espíritu que está muerto ahí o si estás ya eres hijo de Dios está vivo y se va a poner más contento entonces cuando mi experiencia fue que cuando yo recibía a Cristo algo aquí en mi interior saltaba como de gusto cuando hice la oración algo estalló aquí dentro de mí que le dio mucho gusto al espíritu que estaba muerto por el pecado revivió por medio de Jesucristo y entonces mi vida empezó a ser transformada yo no era así como soy ahorita es que buena gente pero Dios me transformó Dios me transformó y es por eso que puedo hablar y quiero hablar y quiero seguir hablando y quiero expandir la palabra de Dios a todo el universo si es posible porque si ya lo pensaste es posible si ya lo creíste es posible porque el que cree todo lo es posible dice la palabra de Dios entonces amigos nada de de lo que podamos nosotros estar pensando en este momento nada de lo que podamos estar diciendo que no es cierto que no es posible si tú lees la palabra de Dios si tú te entregas a Cristo primeramente ah porque sucedió otra cosa yo cuando era más chavo hace unos pocos años leía la Biblia pero no lo entendía y me aburría y la dejaba no entendía porque estaba dividida en capítulos versículos y tenía números acá números allá entonces pero cuando recibía a Cristo algo pasó todo en mi interior y empecé a entender la Biblia y después de haber leído un sinnúmero de libros de extramedicina libros buscando la verdad buscando el camino buscando el despertar del Kundalini de las energías de los chakras todo se vino abajo cuando empecé a leer la Biblia empecé a entender un poco más y dijo bueno ¿qué estaba yo haciendo? gastando miles de pesos en libros cuando con un con 200 pesos que cuesta una Biblia pude haber rehecho mi vida y me había irritado muchos insabores en mi vida pero como sé que Dios tiene su tiempo pues espero espero a que yo lo recibiera de de mutuo propio de mucho gusto cuando ya estaba yo en el hoyo ahora sí que estaba yo en el hoyo la única parte de la luz era arriba volteé para arriba levanté las manos dije me rindo Dios entre mi vida en mi corazón sé mi señor sé mi salvador Jesucristo y te doy gracias papá por la vida de tu hijo que por su sangre compraste mi vida mi cuerpo y puedo entonces estar leyendo su palabra aprendiendo porque dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y se las inspiró a las personas que la escribieron y después dice que la palabra está aquí para enseñar para redarguir para corregir para consolar entonces eso es la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios que debemos amar no debemos hacer una diferencia enorme entre el Espíritu del Hijo y el Padre porque a través del Hijo me lleva al Espíritu y a Dios a través del Hijo me lleva directamente al Padre cuando lo entiendes si lo entendiste ahorita que bueno y si no lo entiendes déjalo así como con un asterisco en tu vida ahorita y empieza a tener esa duda porque dice la palabra de Dios que anheles su palabra que anheles leer la Biblia estoy parapraseando así como un niño anhela la leche materna para que crezcas para que madures y después tienes que dejar la leche materna para ya comer más papillas y después de las papillas viene la comida sólida ya cuando vas creciendo se te toca con filetes y sabroso con verduras asaditas una buena salsa y vas creciendo porque Dios siempre va a estar contigo siempre te va a estar sustentando siempre te va a dar lo que tú necesites siempre y cuando sigas madurando siempre vas a tener lo suficiente para cada etapa de tu vida si tú eres un cristiano que llevas 20 años pero sigues en pañales sigues exigiéndole a tu pastor que te enseñes sigues aplaudiéndole al sacerdote al pastor aplaudiéndole su gran homilía o su gran predica y tú llegas a tu casa y no te ocupas de leer la Biblia y al domingo siguiente le dices o le reclamas a tus dirigentes espirituales que de nada sirvió el sermón pasado porque te fue de la cachifosta pues es que estás haciendo algo mal pues si tú llegas el domingo familiar un domingo que le dices a tu congregación a tu iglesia y tomaste la palabra tomaste apuntes y después te vas a leer más sobre eso y empiezas a encontrar más riqueza yo doy por hecho que lo que me dice mi pastor a lo mejor no es cierto entonces me voy y leo leo la palabra y claro pues es cierto me expongo a otros pastores en el mundo en internet encuentras pastores que han entendido la palabra de Dios que están enseñando lo correcto de la palabra de Dios y entonces tú creces 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 y yo tengo mi teoría de que en el que tenemos niveles el nivel niño que llegas a una congregación te conviertes y empiezas a sentir rico porque Dios te abraza porque ay que padre que padre palabra que padre sermón que padre predica y ahí te vas quedando y si te quedas con eso nada más que cada domingo te alimentas pues te vas a desnutrir pero si tú sigues bueno ¿por qué más hay? yo le dije a Dios ¿a poco nada más es dar el evangelio enseñar sobre las cosas? es beber algo más creces creces y Dios te empieza a revelar cosas que tú no conoces Jeremías 33 yo te revelaré cosas que tú no conoces pues yo quiero eso le digo a Dios yo quiero eso entonces pues le más le más le decía una chamaca cristiana si tú quieres que Dios te hable mucho 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 pues entonces lee la Biblia mucho 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 porque es a través de la Biblia de la Palabra de Dios que Él te va a hablar no es de otra no es que son cosas mágicas y además es individuo además es para ti nada más o sea si tu esposo o tu esposa es así bien holy holy lee la Biblia todos los días y se inca y ora ella no te va a llevar a ti al cielo ella se va a ir pero si tú haces lo mismo si tú varón ya hablando de del género varón hombre de la casa si tú lleves a tu familia a los pies de Dios que esa es una de tus labores entonces ¿qué va a pasar? pues que tu familia va a estar bien mi familia fíjense bien tenía mi hipoteca en UBIS tenía mi tenía mi pensión en stand by allí donde trabajé y no se me daba los 13 años y con la casa batallando empecé a orar correctamente porque Él me dijo órale así entonces ya oré correctamente porque dice la Palabra de Dios que nombre las cosas que no son como si ya fueran entonces empezaron gracias a Dios porque ya pagaste la casa gracias a Dios porque tiene mi pensión ¿y qué creen? en menos de 4 meses las dos cosas después de 13 años se me dieron entonces son pequeñas cositas si tú quieres pero lo que más me emociona es poder hablar aquí eso me llena Odilon me llena de gusto me llena de gozo poder externar la Palabra de Dios aquí decirles que Dios los ama que Dios está esperando que ustedes abran su corazón y se entreguen de Él entonces amigos los dejo con la reflexión de que si tú no crees en Dios o no crees en Cristo pues le des ahorita un espacio de duda a esa incredulidad tuya y decir bueno a lo mejor existe entonces platica así como al aire a ver si es que es que es que ven ven para acá y los que ya creen que creen que Dios existe creanle a Dios lo que le está diciendo en la Palabra de Dios entonces lean la Palabra empapense la Palabra inúndense la Palabra sumérgense la Palabra y van a ver como su vida tiene que ser transformada y se los firmo que tengan un día excelente agradecido como siempre con el doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia que es un hombre completo muchísimas gracias por supuesto y bueno no nos resta más que decirle que se acerque a usted a la vida espiritual es muy importante no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios quiero decirle a mis amigos del gremio periodístico en esta mañana estoy recibiendo una terrible noticia una noticia que hoy difunden a través de las redes sociales el periodista Luis Alberto Maldonado allá en Tecolutla Veracruz murió en un terrible accidente automovilístico mandamos nuestras condolencias a todo el gremio periodístico desde luego los detalles de el fallecimiento de Luis Alberto Maldonado son terribles transitaban un vehículo y aparentemente un trailer una plataforma de esas que aquí tuvimos este tipo de accidentes chocó chocó contra esta plataforma y desafortunadamente perdió la vida su vehículo se incendió y desafortunadamente murió calcinado de acuerdo con la información que tengo hasta este momento chocó contra un trailer este joven periodista y desafortunadamente bueno pues pierde la vida la información que tengo en este momento para usted y que bueno pues es un tema sumamente desafortunado en este preciso momento nos están informando de esta situación tan pero tan grave ahí lo pongo desde luego en perspectiva Luis Alberto Maldonado González muere calcinado al chocar su vehículo con un trailer mientras circulaba sobre carretera federal Nautla Gutiérrez Zamora el tema es muy desafortunado la víctima era empleado del periódico El Noroeste y con sede en Poza Rica Veracruz también tenía su propia página de noticias denominada Nueva Visión cubría los municipios de Tecolutla Gutiérrez Zamora y Nautla principalmente según testigos el comunicador perdió el control de la camioneta que conducía propiedad del Noroeste y se impactó brutalmente en la parte trasera de un camión que también transitaba por ese tramo carretero el accidente ocurrió aproximadamente a las 3.30 de la mañana descansa en paz nuestro compañero periodista desde luego así que bueno minutos después arribaron a esta área 3 de la mañana con 30 minutos fue cuando ocurre este accidente de este mismo sábado 3.30 de la mañana 15 de mayo muy pero muy desafortunado mandamos nuestras condolencias por supuesto a él y a todos los compañeros de medios de comunicación allá en la zona precisamente Veracruzana y con esta noticia bueno pues terminamos este espacio informativo yo le agradezco muchísimo por haber estado al pendiente de nosotros al haber estado al pendiente de la información muchísimas gracias a todos ustedes pásenla muy bonito gracias Fer por el acompañamiento en este sabadito y nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas gracias